En el primer caso se está haciendo una investigación para ver la responsabilidad de los dueños de las concesiones mineras y todo lo que se derive, porque está reglamentado, lo que pasa que no se cumplieron con los procedimientos, lo que hay que ver es revisar cómo están aplicando la concesión, si estaba permitido hacer estos pozos para la extracción de carbón, si informaron y lo que dices, a quién le venden el carbón, todo, una investigación sobre esto. Pero aquí sí que no es un asunto de ley, la verdad que por lo general los problemas de México y yo creo que los problemas del mundo no tienen que ver con las leyes, en algunos casos, por ejemplo, en los periodos de saqueo, sí, para legalizar el robo se dan el lujo hasta de modificar el marco legal, como lo hicieron cuando saquearon el periodo neoliberal. Y aquí vimos cómo reformaron la Constitución.